... Una gran columna de humo blanco y el sonido de las sirenas desataban la alarma de los vecinos de La Flecha ayer noche. Poco después de las 11, un Seat León Negro ardía en el interior de estos garajes de la calle Nueva, hasta donde se desplazaron dos camiones de bomberos y un coche de apoyo. Junto a ellos, muchos curiosos en busca de respuestas. Aunque aún es pronto para saber qué ha sucedido, todo apunta a que el incendio ha sido intencionado. Las lunas del vehículo estaban rotas y, según cuentan los vecinos, alguien había arrojado líquido inflamable en el interior. Algunos apuntan más allá y aseguran que a principios de esta semana el mismo coche había sufrido otro intento de quema, esta vez en la calle. Habrá que esperar a los resultados de la investigación para saber si estos rumores están o no en lo cierto. Extinguido el fuego, el ruido de las alarmas ha continuado hasta altas horas, pero sin duda no ha sido esto, sino el susto por lo que podía haber pasado, lo que ha impedido que los vecinos de estos pisos durmieran tranquilos la pasada noche.